Amigos ya llegué, van a ver cómo se pone la manada con los juguetes. Hola, hola perritos, vengan por este lado. Y ya van a estar acá. Hola perritos. Hola, 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 hola. ¿Qué traes, papi? ¿Qué traes ahí? Oye, oye, ¿a dónde fuiste? ¿Y qué trajiste? ¿Todos van a querer ver? Sí, claro que sí. ¿Tú también quieres ver Julie? ¿Tú también quieres? Ay, ¿qué pasó? Te va a vomitarse Mati. Ay, pobrecita mi niña. Fíjense, bueno, estábamos platicando de eso de que ya no había vomitado, pero bueno. Vénganse, vente, venme allí. Espérenme, espérenme, no me ganen. Bueno, linda, ya se robó uno por lo pronto. Ahí voy, ahí voy, no me roben, yo los voy a repartir. Ahí voy. Eh, pali. No, no, no. Mira Mati, este te lo traje especial a ti. Este es un ataque para Mati, me detiene muchos. Ten Mati. Espérate, Vitor. Ten. Que le tengo que quitarlos. Ten, ten, Vitor. Este traje una serpiente. Ten. Muy bien, muy bien, Vitor. Ven, Drupi. Mira. No es la chicha para ti, Drupi. Ay, ya se lo he citado, Vitor. Tú ya tienes, linda, pero quitarás. Benji. Benji, ten, Benji. Bien. ¿Tú también quieres de bellota? Tenme ya. Trae una dona. ¿Quieres una dona? Vaya, tenme, Juta. Bien. Ey, Vitor, ese es de bellota. ¿Quieres más? Juli, ven, Juli. ¿Está, Juli? Juli, vente. Eso, Juli. Espérate, ese es de Juli. ¿Está, Juli? Eso, Juli. Muy bien. ¿Quién faltó? Miren, amigos, ahí están. Ya les dio a todos. Creo. Tilly no va a jugar. Linda, prestenme la etiqueta, por favor. No queremos cosas en el interior de ustedes. Ahí está. ¿Y tú, Juli? No te dan nada, Juli. Sí, Vitor. A ti tampoco. A ti tampoco, Benji. ¿Está, Juli? Juli. Muy bien. ¿Cómo otro, no? ¿Nagrita? Es que, Juli, no nos estás acumulando, Juli. Vente. Tiene, Ligrita. Bien. Acá tienes que ir a hacer el Benji. ¿Por qué tanto es Benji tú? Ah, la serpiente. La serpiente, ándale. Está bien padre, porque van a jugar a estirar. Ahí está. Exactamente lo que quería. ¿Está, Juli? Eso. Muy bien. Negrita, ¿ya te acabo de dar uno? Eso. Muy bien, Negrita. Muy bien hecho. A ellos les encantan los juguetes, amigos. Ahí está. Y acá están los que nos dieron también. Genial. Ah, ese es. Dos. Tres. Cuatro. Ya tienes suficientes juguetes, Vitor. A ver, ¿qué faltó? Tilly. ¿Por qué? No, no, no. Bájate. No los estamos mordiendo a todos. Ten, Albert. Ten, Albert. Hágale. Muy bien, Albert. Muy bien, linda. Ándale, linda. Ándale, linda. So. Bien hecho. Juli. ¿No te robaste? Juli. Se está acumulando, Juli, acá. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me encanta que dejan eso. ¿Te gustó, linda? Felices, ¿verdad? Muy bien. Ya necesitaba una renovación de juguetes. Y ahorita voy a empezar a tirar los otros que la verdad es que ya están, pero ya no tienen nada adentro. Híjole. Pero pues como no había más, este, por ejemplo, ya hay que tirarlos. Ni modo, va a tocar renovación de juguetes. Unos que ya estén vacíos. Pobrecitos, es una masacre esto. Miren, ahí están todos estos bolas ahí. Como ven.